En riesgo de desalojo, en Texas una madre latina tuvo que irse a vivir a un auto junto a sus cuatro niños cuando perdió el empleo por la pandemia. La comunidad le ha donado dinero para recomenzar, pero como nos cuenta Edgar Muñoz, no todos tienen su suerte. Sí, porque de verdad no lo creo. Me lo miro, pero no lo creo. Kenia Madrigal piensa que es un sueño los 70 mil dólares que le dio la comunidad en dos días. Luego de que se vio obligada a vivir en su automóvil con sus cuatro hijos al ser desalojado de su departamento en Houston, durmió con sus hijos en la camioneta en parques y la calle durante un mes. ¿Qué es lo que más duele? Que mis niños saben que es estar homeless. Yo nunca quería que pasaran por eso. Yo no quiero que crezcan y se recuerden de esto, que su mami no pude darles donde vivir. Es sismo. Michael, de 11 años, dice que el auto es muy pequeño y dormir es incómodo. Kenia nos mostró cómo acuesta los asientos para acomodar a sus otros hijos, Benjamín, de 8, Sara, de 3 y Sofía, de 1 año. Ella se quedó sin trabajo por la crisis del coronavirus. Su pareja le ayudaba con la renta, pero también se quedó sin empleo. Quiero usar este dinero que me ayudaron las personas para buscar una casa permanente que mis niños nunca tienen que preocuparse de dónde van a vivir. En Los Ángeles y Houston protestaron para exigir más acciones que eviten el desalojo de inquilinos. Katherine Moncada tuvo un hijo hace dos meses y ya tiene tres hijos. Se quedaron sin trabajo y hoy les llegó esta carta para desalojar. Mis hijos no tienen por qué pasar esta situación. Kenia todavía incrédula no ha tocado ni un dólar que le han dado. Al igual que Kenia, son miles de familias que no se sienten respaldadas por el gobierno para evitar los desalojos al no poder pagar la renta en medio de esta crisis del coronavirus. En Houston, Texas.